Si estás aquí es porque seguramente te estás preguntando cuál es la manera más fácil de adquirir una propiedad inmobiliaria. La manera más fácil de comprar o adquirir una propiedad inmobiliaria es a través de un corredor de bienes raíces o un agente inmobiliario. Estos profesionales están familiarizados con el proceso de compra y pueden ayudar a encontrar la propiedad adecuada, negociar el precio y manejar la documentación necesaria para completar la transacción. También es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en bienes raíces para asegurarse de que todos los trámites legales estén en orden. Tres aspectos o cosas importantes a considerar si vas a adquirir o comprar una propiedad inmobiliaria. Número 1 verificar la legalidad de la propiedad. Es importante asegurarse de que la propiedad que se va a comprar o adquirir no tenga problemas de título o litigios pendientes. Para ello es recomendable hacer una revisión del título de la propiedad con un abogado o un notario. Un asesor inmobiliario de experiencia también te puede verificar esto a través del registro público. Ahí aparecerá el nombre o los nombres de los propietarios, el área tanto de terreno y mejoras, si tiene una hipoteca con un banco cuando fue inscrita o si tuvo algún propietario anterior al que tú se la estás comprando. No te preocupes si el propietario actual de la vivienda que te interesa comprar tiene una hipoteca porque de la ganancia de la transacción de compra venta se cancela antes de ser inscrita a tu nombre como nuevo propietario. Este paso es muy importante para evitar ser víctima de fraude por parte de cualquiera que te quiera vender una propiedad que no le pertenece. Ahora bien, en este momento te gustaría conocer cuál es el segundo aspecto importante a considerar al adquirir una propiedad inmobiliaria que muchos pasan desapercibidos. Número 2, evaluar el costo de mantenimiento y servicios. Al comprar una propiedad se deben considerar no sólo el precio de compra sino también el costo de mantenimiento y servicios públicos como el pago de impuestos, el seguro y el costo de servicios públicos como el agua y la electricidad. Un asesor inmobiliario de experiencia te puede asesorar y guiar en todos estos temas por su experiencia y conocimiento en los inmuebles. Resulta que algunas casas y en su mayoría los apartamentos están bajo el régimen de propiedad horizontal, es decir que se rigen por ciertas normas y reglas para mantener el valor de las propiedades. Para ello hay una cuota de gastos comunes y de mantenimiento para preservar las viviendas, sean casas o apartamentos, la cual debes averiguar de cuánto es para considerarlo en tu presupuesto mensual de gastos. Por otro lado también debes considerar el pago del impuesto de inmueble. Este pago va a depender del precio de venta registrado y del tipo de propiedad así como si es una vivienda principal o es una de segunda. Por otro lado también si tú optas por adquirir tu futuro hogar a través de una hipoteca con un banco o entidad financiera vas a requerir estar cubierto con un seguro de vida por un valor mínimo del monto del préstamo, así como también tener un seguro de incendio por el valor de las mejoras, es decir el valor de la parte construida o edificada sobre el terreno. Ambos seguros es una inversión para ti mensual que igual debes considerar en tu presupuesto de gastos personales. Si te está gustando hasta ahora este vídeo recuerda dale like y a la vez también suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo información relevante para ti del mundo inmobiliario. Ahora bien, llegamos al tercer aspecto o más importante a considerar al adquirir una propiedad inmobiliaria. Yo sé que te puedes ya estar imaginando de cuál se trata. Número 3. Asegurarse de tener una buena financiación. Si vas a necesitar un préstamo para adquirir o comprar la propiedad inmobiliaria, es importante asegurarse de tener una buena financiación y obtener el mejor préstamo posible. Es recomendable comparar diferentes opciones de préstamo y contar con el asesoramiento de un experto en hipotecas residenciales. Uno de los mejores consejos que te puedo dar es escoger el banco que te brinde la menor tasa de financiamiento que a la larga ahorrarás grandes cantidades de dinero. Una diferencia de 10 dólares en tu pago mensual de hipoteca equivalen a miles de dólares en un financiamiento a 30 años. Agarra tu calculadora en este momento y haz el ejercicio para que lo veas por tus propios ojos. Es importante saber que usualmente los bancos que financian hipotecas residenciales requieren cierta documentación y requisitos para otorgarte el crédito hipotecario. Entre estos requisitos están el tener buenas referencias de crédito, estabilidad laboral, posición o puesto de forma permanente en el empleo actual, capacidad de descuento directo para el pago mensual de la hipoteca, entre otros. De igual manera requieren la documentación que sustente tus ingresos como carta de trabajo, comprobante de pago, movimiento bancario, entre otros. Si eres independiente van a requerir tus tres últimas declaraciones de renta, así como tu movimiento bancario de por lo menos los últimos seis meses. Por supuesto, debes llenar una solicitud de crédito que van todas tu información general o personal y anexar el contrato promesa de compra-venta de la casa o apartamento que quieres adquirir. En resumen, la manera más fácil de comprar o adquirir una propiedad es contar con el asesoramiento de profesionales especializados, verificar la legalidad de la propiedad, evaluar el costo de mantenimiento y servicios y asegurarse de tener una buena financiación. Con estos aspectos en cuenta, se puede adquirir una propiedad de manera segura y sin problemas. Vuelve a ver este video para repasar y asimilar todas las ideas y conocimiento que en él has visto del mundo inmobiliario. Y no te pierdas nuestros próximos videos con nuevos temas, ideas y conocimientos del mundo inmobiliario.